Vamos en este caso con la empresa de la manzana con Apple y es que hay una gran polémica por lo que tiene que ver en este caso con el iPhone 14 y es que los usuarios se han quejado de que hay varios fallos en el dispositivo como por ejemplo en el consumo de batería una de las grandes vulnerabilidades de este iPhone 14 al parecer en este caso o al entender de los usuarios esta vez lo que toma protagonismo es el aumento inesperado del brillo de la pantalla del iPhone 14 un brillo que puede llegar a causar molestias en los ojos y perjudicar seriamente la vista vamos a ver qué es lo que sucede con esta cuestión relacionada con el iPhone 14 y las molestias que está causando a los usuarios las quejas de los usuarios pueden hacer que la empresa tome algún tipo de medidas aunque está por ver si estas medidas se van a llevar a cabo lo cierto es que la queja de los usuarios sobre esta cuestión tiene mucha importancia ya que el uso del dispositivo, si el uso del dispositivo daña la salud lógicamente la reputación de Apple se va a ver afectada se pueden ver afectadas sus ventas y también se puede ver afectada en este caso la cadena de producción ya que lo lógico es que si tiene problemas el iPhone 14 con el tema del brillo traten de solucionarlo veremos qué es lo que sucede pero ojo a este problema de reputación a este problema que puede tener Apple por una cuestión relacionada con el brillo de la pantalla del iPhone 14 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!